Saludos Gamers, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal de Stargeen Games, yo soy Stargeen y como siempre les traigo la información más calientita en el mundo de los videojuegos. Stadia ha estado en el punto de mira de mucha gente que lo observa con malos ojos porque su filosofía si podemos llamarle de alguna manera dentro de la industria ha sido muy entrometida, yo lo traduzco de esta forma y en estos momentos les voy a decir el porqué, Google aparece un día de estos como si nada, a presentar su proyecto ante el mundo como si fuera la única opción de peso, es más lo presenta como si fueran los pioneros en este campo, su eslogan Stadia es el futuro de los videojuegos, bueno una táctica de publicidad para promocionar su producto dejarlo bien parado, el streaming es el futuro de los videojuegos si es cierto, lamentablemente para tradicionalistas como su servidor que todavía preferimos la cajita, el instructivo que de eso ya no hay, el disco, el cartucho, etc. Pero entonces ahí ya estamos generalizando porque en el streaming ya se está preparando Xbox con xCloud, en Playstation ya se están preparando con Now, Steam ya está rascando la superficie con este servicio de Play Together, jugar el multijugador local vía streaming, Nintendo con su servicio de juegos del año de la canica, es decir los de la NES, los de la Super NES, el guardado de datos en la nube, esto para más de una empresa, y al decir Stadia es el futuro pues están monopolizando ese concepto o lo quieren monopolizar como si su servicio fuera la gran cosa, y obvio muchos de la prensa y mucha gente en particular no le van a hacer el favor a Stadia de acomodarse, al contrario si le pueden poner piedras en el camino lo harán, la semana pasada cuando se lanzó Stadia de manera formal y tuvo dificultades como cualquier servicio beta porque esta es una prueba, no es la versión final por lo tanto hay errores que corregir, han despellejado el servicio, no, no lo han despellejado, lo que le sigue, han sido ultra críticos recalcitrantes porque ha fallado en varios aspectos que prometía la plataforma y no han cumplido, se reportan quejas de personas que no les ha llegado el paquete, el Chromecast, el aparatito receptor del streaming se sobrecalienta según dicen, aunque tu hayas pagado para tener resolución a 4K ni la de Red Dead Redemption 2 ni la de Destiny 2 funciona, la latencia en el control es mucha y encima pagas es lo que han comentado muchos que han analizado la plataforma, y pues si tienen razón el como están criticando a Stadia, tienen razón que hay fallas, es de pago, hay algunos que dicen tiene pocos juegos, bueno en eso no estoy del todo de acuerdo, tiene más de 20 juegos, recordemos que la Nintendo Switch en su primer día salió con 3, 4 juegos, y si sabes que en algún momento Stadia va a ser gratis, yo digo que pagar ya es elección de cada quien, si hay personas que consideran que es prudente tirar su dinero a la basura por un servicio beta, que no está al 100%, bueno será su decisión, eso a mi me lo parece en lo personal, en mi caso a los de Google los mandaría derechito al diablo, si yo viviera por ejemplo en los Estados Unidos, lo pensaría dos veces antes de comprar la beta, porque ni siquiera es una prueba para el público, es un kickstarter, y los mismos de Google lo han dicho, es como para apoyar, es como para ser fundador, no te esperes la gran cosa siendo fundador, tú eres el conejillo de indias, la rata de laboratorio, precisamente para que al momento de abrirse al público generalmente, Stadia cumpla con las expectativas de la gente, es a partir de allí cuando pienso, no fueron tan crueles con Playstation Now, al contrario, fueron magnánimos con el servicio pese a tener un montón de fallas, lo que estamos viendo con Stadia es destrozarlo, están buscando muy bien la manera de aventarle cañonazos, cosa que yo nunca he visto con Playstation Now, al principio en su lanzamiento, diablos ni siquiera X-Cloud la competencia directa de Playstation Now recibió tantas patadas, ahí si como que quisieron ignorarlo fíjense, yo pienso que X-Cloud pasó un tanto desapercibido por la prensa, informaron al respecto pero no le hicieron circo, ni negativa ni positivamente, pero con lo de Stadia no conozco medio que no quiera entrar a la discusión, y esto se debe a que es la misma naturaleza del X-Cloud, del Playstation Now, es un servicio de juegos en la nube, muchos quieren comparar a Playstation Now con el Xbox Game Pass, es que no se puede, si, tu descargas los juegos de la nube, pero se van directo a tu disco duro en el Game Pass, no es lo mismo que tener una conexión constante para Playstation Now y estar reproduciendo el juego y tal, si comparamos el lanzamiento de Stadia y el de Playstation Now, Stadia le gana por goliza a Playstation, sépase que aquí mi intención no es descalificar el trabajo de Sony, porque todos estos pinches servicios de streaming siempre van a tener dificultades aún estando en su fase completa, es inevitable, pero repito, la pregunta es, ¿por qué si a Playstation Now se le pasaron tantas cosas y no se hizo tanto circo si no se actualizaron noticias, continuando con la mala publicidad, algo así como un no te lo compres, no te lo compres, es basura, es basura? ¿Por qué es que siento que a Stadia le quieren hacer la vida de cuadritos? Si a mí no me gusta Stadia, una cosa es que sea desentendido por ejemplo, otra cosa es que me guste, otra cosa es que lo aborrezca, yo no quiero Stadia por ninguna razón, por ningún motivo, no lo quiero cerca de mí, porque en lo personal y es personal, ya saben que no tiene nada que ver este sentimiento con la objetividad, desde mi ser yo lo siento como un insulto la forma en la que lo están vendiendo al público, de que aparente ser la octava maravilla del mundo y aún así puedo percibir el hedor apescado esta publicidad negativa sistemática que le han hecho a Switch, que le han hecho a Xbox One y curioso cuando se trata de Sony ahí se quedan calladitos lo más que pueden, si no pueden ocultar la información porque ya es de dominio público entonces lo dicen pero será una noticia y vámonos a otra cosa caperuza, eso de entrada no es justo tal cual, una cosa es que también o mal lo hagan y otra es que te ensañes con el producto y luego viniendo de unos medios que deberían de ser neutrales objetivos, es una prueba más de que todo este sistema está podrido y los que se supone deberían de informarte son vasallos de quien los ha controlado por años, con esto de los anuncios en internet con esto de las ediciones coleccionistas, pases al E3, artículos comprados y aún así por ejemplo el medio Eurogamer, el medio Diverge, Rusia Today comentan un cumple sí pero es de las mejores experiencias en la nube en los últimos tiempos, contradictorio de las mejores experiencias pero dicen fracasa, Stadia fracasa en su lanzamiento, bueno si según ellos es la mejor experiencia en la nube que han jugado, eso quiere decir que X-Cloud ha fracasado, eso quiere decir que PlayStation Now ha fracasado, estamos como en esta novela de mal gusto llamada Dead Stranding, me refiero a la novela que ha armado la prensa no el juego en sí, de que no pues que el videojuego es tedioso, que es aburrido y pese a todas las faltas que yo mismo estoy reconociendo me vale madres le pongo 100, hay para quien demonios trabajas entonces, para el público o para el cabrón que hizo el videojuego, así con Stadia, para quien estás trabajando, para realmente darnos una reseña satisfactoria de lo que es Stadia hoy por hoy, que ya todo mundo sabemos que es un servicio de streaming que va a tener fallos al principio y que su verdadera calidad va a comenzar a dar frutos a partir de 2020, para eso tú no me necesitas hacer el análisis, nada que yo no sepa o estás tratando de complacer a otro para dejar al servicio que estás criticando fuera de la jugada tal y como sucedió con Nintendo Switch, se acuerdan de los idiotas que estaban tratando de remover las correas de protección, las correas de seguridad de los Joy-Con y estaban al revés, se acuerdan del fraude de las comparaciones gráficas entre Xbox One y PlayStation 4 de Digital Foundry, esas comparaciones idiotas entre PlayStation Now y Xbox Game Pass, por favor no sean ingenuos todo va dirigido hacia beneficiar a alguien en particular y perjudicar al resto, está bien si no les parece esto último, si me acusan a mí de conspiranoico, de fraude o de lo que ustedes quieran, denme ustedes si son tan inteligentes una explicación de por qué el PlayStation Now, la gran mayoría le otorgó concesiones a pesar de que no se las merecía y por qué Stadia que lo está haciendo mejor lo quieren hacer puré, no está alguien es que están criticando por no cumplir lo que prometieron, pues es igual en casi todas las compañías prometen y nunca cumplen, sin embargo los defienden, sin embargo sacan la cara por ellos, sin embargo les dan el visto bueno, el beneficio de la duda y miren últimamente de esto no tiene la culpa Sony ni PlayStation, ellos hacen lo que hacen, así actúan, es su modus operandi, es su estilo de hacer negocios, lo que se señala aquí una vez más es como la prensa actúa como una herramienta para una megacorporación, los que se martirizan cuando se meten con ellos pero ellos sí se pueden meter con los demás, a los que se les ve la tendencia a leguas pero se aplican baños de pureza diciendo que son objetivos, aquí hay una verdad indiscutible, los neutros nunca duran, todos tienen bandos, a los neutros se los comen, tú seguirás a un portal o a una persona ya sea por sus tendencias, ya sea por su estilo, nunca por ser objetivo, eso es basura porque la objetividad para los objetivos es estar de acuerdo con lo que ellos piensan y aquellos que no están de acuerdo con lo que piensan son los objetivos, son los fanboys y cuando llegan a los extremos de ver como al otro o a la otra le están haciendo caso y a él no lo están pelando ya empiezan con su tóxico hater, a mí en lo personal me podría importar menos estadia pero lo que les están haciendo es injusto, les está pasando una aplanadora por en medio y no pueden hacer absolutamente nada más que callarles la boca cuando llegue el momento y cuál es ese momento cuando mejoren su servicio y más vale que no se tarden porque mientras más se tarden más se nos va a olvidar esta conversación, más se nos va a olvidar este tema de que trataron al principio estadia como un pedazo de basura, por lo menos fresquecito el asunto ya tienen la posibilidad de cerrarles el hocico, como que no les cae bien la nueva competencia porque entonces la gente se va a dispersar de acuerdo a sus gustos y no se van a aglutinar en un solo sistema, ese sistema perteneciente a una compañía que les está pagando muy bien en publicidad y que al momento de haber competencia pues va a disminuir poco a poco esa publicidad porque va a tener que enfocarse más a la calidad de sus juegos o de sus productos en vez de estar comprando a los demás para que intenten lavarles el cerebro, por último a pesar de la situación google no es que sea santo en este asunto, hay que revisar el asunto este de las personas que no les llegó su paquete desde el día de lanzamiento de la prueba cuando ellos ya pagaron por hacerlo, por lo menos de parte de google sería justo recompensar esos días en los que no pudieron participar alargando la prueba, es decir reponerles los días que han perdido, corregir el asunto de la latencia rápido porque imagínense jugar streaming a un juego de peleas está canijo, del asunto de los juegos que dicen que han salido muy pocos yo no me preocuparía por esa tontería, se sabía perfectamente antes de que saliera el servicio cuántos juegos iba a haber, cuáles eran las posibilidades, el catálogo, es inútil llorar por la leche derramada sabes que si desde cierta fecha te están diciendo esto es lo que habrá no esperes que la biblioteca se llene en dos segundos a la altura de playstation 4 de xbox one de nintendo switch porque eso simplemente no se puede, stadia es como cualquier otra plataforma donde los lanzamientos irán apareciendo periódicamente, si queremos un asunto para escandalizarnos y de hecho se hizo es el catálogo de salida de nintendo switch y a estas alturas miren como estamos hay que darle tiempo al tiempo con stadia, otro asunto que definitivamente se debe zanjar y a nivel monetario es la ausencia del 4k pero a pesar de esto dudo mucho que stadia haya fracasado, creo que su mayor triunfo fue tener una conexión estable con tan pocos megas de velocidad, 15 es el límite para tener una resolución de 720p y en medios como diverge lo aprueban, en comparación hay otros servicios que ni con 500 megas funcionan correctamente, ese es un punto a favor para sus servidores pero también hay que considerar el hecho de que hay pocas personas probando el servicio, la prueba de fuego llegará cuando arribe la versión gratis y muchos la probarán y como se van a saturar los servidores habrá muchos errores, no les voy a dar el beneficio de la duda simplemente voy a esperar a ver cuando salga el producto final y allí vamos a medir verdaderos resultados ya sean positivos ya sean negativos y bueno gamers esto ha sido todo espero les haya gustado este vídeo y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios nos veremos en futuras entregas aquí en stargain games y si quieren formar parte del crecimiento de este canal póngale un pulgar arriba a este vídeo compártanlo con sus amigos y regálenme una suscripción les estaré tremendamente agradecido porque la tv también es gamer un abrazo beso para todos y chao y